A poco más del 80% de ejecución se encuentra el Laboratorio de Biología Molecular de Granma. Si bien los recursos constructivos están garantizados, la capacitación del personal de salud que laborará en la institución también es prioridad. Desde el pasado mes, microbiólogos y bioanalistas del territorio reciben preparación teórica y práctica sobre los protocolos establecidos para el proceso de análisis de muestras. Una vez llegado allí a la provincia de Holguín, se nos planificó un plan de rotación que fue desde el departamento de recepción de muestras hasta la realización como tal del PCR en tiempos reales. Trabajamos en lo que era la selección de muestras, cómo se establecen los protocolos de trabajo y cómo se le dan las diferentes prioridades a las muestras a trabajar. Fue la parte teórica más la parte práctica. En la parte teórica estuvo integrado por un claustro de licenciados, másteres en ciencias y doctores. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el kit del CEA, el Nano 3.0, que es un logro de la biotecnología cubana. El apoyo de otras provincias cubanas con tecnología de punta complementa la capacitación. Otro grupo que se capacitó en Santiago de Cuba, que es otro equipamiento, lo cual le da a la provincia un complemento de haber trabajado con las dos tecnologías que se están empleando en el país. En la parte del PCR igual, allí no solamente aprendimos a realizar el PCR en tiempo real, sino a interiorizar, cómo valorar una verdadera muestra positiva, cuál es el procedimiento que se le va a dar a esa muestra positiva, el nuevo protocolo que se emplea actualmente. Cuando Granma se enfrenta un alza de casos positivos a la COVID-19, no descansan los esfuerzos por concluir la obra prevista para este mes, ni se quebranta la voluntad al servicio del pueblo. Le pedimos a la población que cumplan con las medidas, porque dentro hay un personal que está a tiempo completo, trabajando fuerte, sin reparo. A pesar del cerco financiero impuesto a Cuba y la crisis que genera la COVID-19, la mayor de las Antillas impulsa la construcción de nuevos laboratorios de biología molecular. Obra tangible de la revolución que junto a la profesionalidad y el conocimiento de los héroes de Batas Blancas, sostienen la esperanza. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.